Buenos días, mi nombre es César Aguirre, soy profesor titular de Climatología Agrícola y bueno, les voy a presentar en esta oportunidad el tema 1 de Climatología Agrícola. Vamos a ver Penología de los cultivos. Los temas que vamos a tocar hoy van a ser qué es la fenología, los métodos de observación fenológica, las escalas que se utilizan para la observación fenológica, en particular para Trigo, la escala de Sado, para Soja, la escala de Fer y otros, para Maíz, Rich y Hangoy y para Girasol, Schneider y Milder. Primero, la fenología, una definición, es la rama de la ecología que estudia los fenómenos periódicos de los seres vivos y su relación con las condiciones ambientales, tal y como la temperatura, humedad y luz. Aquí podemos decir, entonces, que es una rama de una ciencia que se llama ecología. Ecología es la ciencia que estudia, una rama de la biología, digamos, que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente en que se desarrollan, en que crecen y se desarrollan. Y, en particular, la fenología viene, digamos, el vocablo feno, que sería fenómeno, y logía del estudio. El estudio de los fenómenos que ocurren en los seres vivos en relación a las variaciones de las condiciones meteorológicas en un periodo de tiempo. En general, podemos decir que es la relación entre los fenómenos periódicos de los seres vivos y el clima en el que se desarrollan estos seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, hablamos de plantas o animales. Entonces, nosotros vamos a, particularmente, en casi toda la materia nos vamos a referir a las plantas, pero también en alguna parte de la materia vamos a ver la relación con los animales. Entonces, resumiendo, decimos entonces que fenología es una rama de la ecología que estudia los fenómenos periódicos. Estos fenómenos periódicos son fenómenos que se pueden observar en los seres vivos, como por ejemplo la migración de aves, o el crecimiento de las plantas a lo largo de un año, crecimiento, desarrollo, floración, fructificación, maduración de los cultivos, o que esto se da, digamos, dentro del periodo de un año, o en algunos casos los árboles frutales, donde su ciclo de vida, desde que se siembra hasta quemadura, pueden resultar de varios años. Y estos fenómenos periódicos están relacionados con el clima, entonces lo que vamos a ver específicamente es esto, la relación de estos fenómenos periódicos de los seres vivos con el clima. Lo que podemos ver es que, en general, los elementos meteorológicos que más influyen son la temperatura, la humedad en cuanto al régimen de precipitaciones, y la luz solar, es decir, las solas luz del día. Entonces, podemos ver que estas tres variables, que las mostramos aquí, la marcha de la temperatura, es la variación que sufre la temperatura a lo largo de un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser, en general, se toma de un año, pero también podemos estudiar las variaciones en un día. Son las variables que más influyen en los fenómenos periódicos de los seres vivos. La marcha de la temperatura, la duración del día y la noche, y el régimen plurimétrico. Cuando hablamos de régimen plurimétrico, habla justamente a la periodicidad que tiene la lluvia en el transcurso de un año, es decir, periodos de mayor cantidad de precipitación en el año y periodos de menor cantidad de precipitación. Por supuesto que esto no se da en todos los lugares, y hay distintos regímenes de precipitaciones. Hay en algunos lugares en donde la lluvia no cambia mucho a lo largo del año, es decir, los montos de precipitación son más o menos uniformes, y otros lugares en donde llueve más en verano, por ejemplo, y menos en invierno, o a la inversa, hay otros lugares en donde llueve más en invierno que en verano. Entonces, esto es lo que conforma el clima, y sus variaciones, las variaciones de estos fenómenos meteorológicos que ocurren en el año, son los que afectan a los fenómenos periódicos de los seres vivos. Bien, aquí podemos ver qué son los fenómenos periódicos, son las manifestaciones externas que se producen regularmente en los seres vivos para las mismas épocas. Como yo les comentaba hoy, la migración de aves sería un fenómeno periódico, que cada año emigran a otros lugares y en otra época del año regresan. Esto, digamos, está afectado por el clima. Y particularmente a nosotros nos atañe el tema de los cultivos, hay épocas en que se siembran determinados cultivos, porque esas fechas de siembra se eligen justamente porque los cultivos necesitan cumplir determinados requerimientos meteorológicos para poder crecer y desarrollarse normalmente. Entonces, si nosotros sembramos un cultivo fuera de la fecha normal, lo más probable es que ese cultivo no llegue a crecer y desarrollarse en su mayor potencial. Y ahí estamos hablando de las necesidades climáticas. Las necesidades climáticas son justamente los requerimientos meteorológicos que presenta una especie vegetal para poder crecer y desarrollarse normalmente, es decir, con su máximo potencial. Entonces, la relación que existe entre el clima y las necesidades de los cultivos en cuanto al régimen, a los valores de esas variables meteorológicas y su variación en el tiempo hace que nosotros tengamos que utilizar métodos específicos de observación de estos fenómenos en los vegetales. Estos métodos son, digamos, de alguna manera enmarcados dentro de lo que es las observaciones fenológicas. Las observaciones fenológicas lo que hacen entonces es observar, es una metodología que se utiliza para observar los fenómenos de los vegetales, tanto en el crecimiento como en el desarrollo. ¿Y cuáles son estos fenómenos? Bueno, lo que vamos a observar son justamente la aparición de hojas, la emergencia, la aparición del botón floral, la aparición de semillas, el llenado de las semillas, el crecimiento de las semillas, la polinización. Es decir, todos estos fenómenos que ocurren, digamos, en las plantas son los que son de alguna manera observados, tenemos que observar, usando las herramientas de la fenología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a presentar en esta unidad? Vamos a presentar los métodos de observación fenológica. Es decir, la idea es justamente esto de distinguir dentro del ciclo ontogénico de los vegetales, que es el ciclo de vida completo de los vegetales, determinadas fases o estadíos, fenostados, en donde nosotros vamos de alguna manera a distinguir en qué estado está el cultivo. Y hablamos del estado fenológico. El estado fenológico sería el estado en el que se encuentra el cultivo, pero no el estado desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de su crecimiento y desarrollo. Entonces, para eso, para tener un criterio, digamos, uniforme, y que sea utilizado en todas las estaciones en las que se realiza esta práctica de la observación fenológica, se plantearon escalas fenológicas, donde las escalas serían estados de crecimiento y desarrollo del cultivo en forma particular, digamos, para cada uno de los cultivos tenemos una escala fenológica. Para eso, entonces, vamos a ver primero qué es crecimiento y qué es desarrollo. Yo en la diapositiva anterior hablaba de crecimiento y desarrollo, y vamos a diferenciar bien estas dos cuestiones. El crecimiento es el aumento número y tamaño y volumen de células del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo una planta que está compuesta de tallo, hojas y flor, el aumento en el tamaño de estos órganos, acá encuentro tres órganos, y estos tres órganos se mantienen en toda esta primer parte, digamos, en este ejemplo que yo estoy dando de crecimiento. No hay una aparición de un nuevo órgano, sino que se mantiene el tallo, las hojas, la misma cantidad de hojas y las flores. Lo único que vamos a ver es un cambio en el tamaño y la cantidad de células de los mismos órganos. Esto es crecimiento. En este otro ejemplo, esta planta tiene la misma cantidad de hojas, tiene ocho hojas. No ha aparecido una nueva hoja entre este estadio fenológico y el siguiente, sino que solamente lo que vemos es aumento de la altura del tallo y aumento del tamaño de las hojas. Pero al no observar una aparición de una nueva hoja, estamos hablando de crecimiento. En cambio, el desarrollo es un cambio en la morfología de la planta, donde vamos a encontrar órganos que pueden llegar a aparecer y que cumplen otra función. Por ejemplo, en este caso aparece la cloración masculina y aquí, en este otro caso, la inflorescencia femenina, los estigmas que luego van a dar lugar al fruto. Entonces, esto sería desarrollo, aparición, desaparición de nuevos órganos en la planta. Aquí también podemos hablar de desarrollo en los primeros estadios fenológicos porque aquí tiene una planta que tiene dos hojas y luego aparecieron dos hojas más. Entonces, esta aparición de nuevas hojas también está dentro de lo que se denomina desarrollo. Entonces, el desarrollo no tiene que ver con la parte reproductiva de la planta, sino tiene que ver con la aparición de nuevos órganos en la planta, que cumplen otra función respecto de lo que venía en etapas anteriores. Y dijimos que para poder observar estos fenómenos periódicos de los vegetales y relacionarlos con el clima del lugar, sobre todo con la marcha de la temperatura, de la radiación solar y del régimen de precipitaciones, tenemos que tener bien en claro cómo vamos a hacer esa observación. Entonces, esta unidad apunta justamente a eso, a dar lineamientos acerca de cómo se realiza la observación fenológica, cómo observamos los fenómenos que se están presentando en el vegetal que está bajo estudio. Para eso, digamos, los métodos de observación fenológica se dividen en dos clases principales, los cultivos anuales y los cultivos perennos. Como les dije anteriormente, hay cultivos que tienen todo su ciclo ontogénico, que desarrollan todo su ciclo ontogénico en el transcurso de un año o parte de ese año. Por ejemplo, el trigo, el maíz, el girasol, la soja, todo su ciclo. No estamos hablando de un año calendario, sino que estamos hablando de un año en la duración, en 12 meses. Por ejemplo, el maíz se siembra en esta zona aproximadamente en septiembre y se cosecha en marzo-abril. No estamos hablando de un año calendario, sino que estamos hablando de un periodo menor a 12 meses. Esos serían los cultivos anuales. Y los cultivos perennos son los que se desarrollan, crecen y se desarrollan, utilizando más de 12 meses. Puede ser bianuales o plurianuales. Por ejemplo, los árboles frutales. Entonces, dentro de los cultivos anuales, los métodos de observación a su vez se dividen en cultivos densos o cultivos raros. Los cultivos de esos son los que, al cabo de pocas semanas, el cultivo cubre completamente el suelo. Entonces, si la idea es identificar una planta para realizar la observación fenológica, al cabo de una semana no la vamos a poder identificar. O sea, no vamos a poder identificar la misma planta que veníamos observando debido a que se nos va a perder de vista. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escoger una planta dentro de la zona de observación. Pero no necesariamente va a ser la misma. En cambio, los cultivos raros son los cultivos en los que se puede identificar el individuo, en este caso una planta, y se lo puede seguir durante todo su ciclo. Por lo tanto, más bien están orientados a cultivos de cosecha gruesa, donde la planta se puede individualizar durante todo su ciclo. Se siembran en surcos, etc. Y dentro de los cultivos perennes, existe una subclasificación en los métodos de observación cuando hay patrón estacional o no hay patrón estacional. El patrón estacional es cuando los fenómenos de transformaciones que tiene la planta se realizan en toda la planta al mismo tiempo. Es decir, hay un patrón, es decir, una característica que hace que en función del régimen de temperatura que existe en el lugar o el régimen de precipitación o el régimen de duración del día, hace que la planta reaccione y produzca, por ejemplo, hojas, aparecen los frutos o aparecen las flores en toda la planta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están bien definidas las estaciones. Al estar bien definidas las estaciones, la planta puede reaccionar. En cambio, en las zonas intertropicales, donde ya prácticamente la temperatura a lo largo del año, la marcha de la temperatura no es tan marcada debido a que estamos cerca de los trópicos, entonces vamos a observar que parte de la planta produce flores, otra parte sigue produciendo hojas. Es decir, no se produce el mismo fenómeno en toda la planta al mismo tiempo, sino que se van encontrando fenostados diferentes en la misma planta. Entonces, para eso se utiliza otro método de observación. Bien, lo que hay que tener en cuenta aquí es, por un lado, ¿en qué sitio vamos a hacer la observación dentro del lote? Por otro lado, ¿en qué momento del día? Y al final, ¿con qué frecuencia vamos a hacer la observación? Es decir, ¿cada cuánto tiempo tenemos que volver a hacer otra observación? Bueno, en cuanto a los sitios, la idea es que sean sitios representativos, elegidos al azar dentro del lote, tratando de evitar las cabeceras, porque las zonas de los bordes de los lotes justamente están influenciadas por condiciones externas, por las condiciones externas o lindantes al lote. Se eligen cuatro sitios y se observan diez plantas en cada uno de los sitios. Entonces, para el lote vamos a observar cuarenta plantas. La idea es observar cada una de esas plantas y determinar, según la escala que le corresponde al cultivo, en qué estado fenológico está. Después, el momento. Conviene que sea en el mismo momento durante el día. ¿Por qué? Porque también la planta puede reaccionar a la variación de la radiación solar durante el día. Algunas especies lo hacen y, por lo tanto, por ejemplo, si comenzamos a hacer las observaciones a las nueve de la mañana, conviene que todas las observaciones sean a las nueve de la mañana. ¿Y con qué frecuencia? Bueno, eso va a depender de en qué parte del ciclo ontogénico el vegetal se encuentra. Si se encuentra al principio o ya al final. En general, en los últimos estadios fenológicos es cuando se producen los cambios más rápidos. Entonces, ahí hay que aumentar la frecuencia de observación. De todas maneras, en general lo que se recomienda es dos veces por semana, barra tres veces por semana, hacer la observación fenológica del cultivo. Es decir, ir a visitar y determinar el estadio fenológico de esta muestra, que son 40 plantas. Ahí tenemos un ejemplo de cultivos densos. Fíjense que si nosotros queremos individualizar una planta, ya cuando está en este estado avanzado, en este estado de cobertura, es imposible. Entonces, lo que se hace es colocar una estaca en el lugar en donde se comenzó a hacer la observación, se coloca la estaca, cuando se comienza a hacer la observación, y se eligen 10 plantas alrededor de la estaca. No necesariamente van a ser las mismas. Entonces, ahí se coloca, por ejemplo, en esta zona, una estaca, y se determina el estado fenológico de 10 plantas alrededor de esta estaca. Y así hacemos con las otras tres estacas que colocamos en el lugar. La idea es observar 10 plantas en cada uno de estos sitios, en cada uno de estos lugares de observación. Para cultivos raros, como por ejemplo el maíz o la soja, como se siembra en hileras, es fácil individualizar la planta desde que emerge. Entonces, se va a colocar una estaca y se van a observar 5 plantas enfrentadas en cada uno de los sitios. Es decir, 10 plantas por sitio. Igual que en el otro caso, por ejemplo, se coloca la estaca aquí y se observan las 5 plantas alrededor de esta estaca y las 5 plantas en la hilera enfrentada. Entonces, ahí vamos a tener 40 plantas. Una de las aplicaciones, aparte de tener una observación o de conocer el estado fenológico de cultivo y relacionarlo con la marcha de estas variables meteorológicas, también se pueden trazar isofanas o isofenas, que son líneas que unen puntos de igual estado fenológico. Si se tienen los datos de las observaciones fenológicas de toda la región núcleo, por ejemplo, Triguera, hay una estación que envía, digamos, una estación de observación fenológica, envía sus datos a una central, la central recoge los datos de todas las estaciones y puede trazar mapas de isofenas. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, las isofenas de siembra para trigo, en donde podemos observar que, en función de los valores, de los requerimientos meteorológicos del cultivo, en algunas zonas de la región núcleo Triguera, se va a sembrar, se va a realizar la siembra, la siembra en una fecha, por ejemplo, en mayo, una fecha más temprano, digamos, que la zona central y al sur de la zona núcleo Triguera sería una fecha más tardía. ¿Por qué se hace esto? Porque justamente la idea es que durante el ciclo ontogénico del cultivo la planta cumpla con los requerimientos meteorológicos para poder crecer y desarrollarse en su mayor potencial. Y para eso, entonces, como sabemos que las temperaturas y la radiación solar no son las mismas en las distintas latitudes, entonces, para que la planta cumpla con esos requerimientos tenemos que escalonar la fecha de siembra, es decir, se puede sembrar más temprano al norte y más tarde, se debería sembrar más temprano al norte y más tarde al sur. Lo mismo tenemos para la etapa de frígazón, acá estamos hablando de septiembre, 20 de septiembre, y aquí estamos hablando de noviembre. Es decir, si bien la diferencia aquí en siembra es de tres meses, aquí ya fíjense cómo se acelera el ciclo de los trigos que se sembraron más temprano en la zona norte y ya aquí la diferencia es de prácticamente dos meses. Un poco menos de dos meses, un mes y medio. Y en la cosecha, vamos a tener la cosecha aquí en noviembre y aquí la vamos a tener prácticamente en diciembre, estamos a un mes o menos de un mes. Y fíjense que lo que está pasando es que estos trigos tienen un crecimiento y desarrollo más rápido que estos trigos que se sembraron al sur. Por lo tanto, las variedades van a ser distintas. La idea es que las variedades de trigo seleccionadas estén adecuadas al clima del lugar, en este caso a las variaciones de temperatura y radiación solar. Bien, en cuanto a las escalas, para poder realizar la observación genológica, hay dos tipos, hay dos métodos de observación. El método de los fases y subperíodos y el método de los estadios genológicos. En general, el método 1 se está dejando de utilizar y se está utilizando ya más comúnmente o más las investigaciones y las publicaciones que se realizan se basan más en este segundo método, el método de los estadios genológicos. Pero de todas maneras, como puede haber todavía bibliografía que utiliza el método de observación de fases y subperíodos, lo vamos a mencionar. En el método de observación de fases y subperíodos, a cada una de estas fases, donde fase podemos decir que es la aparición, transformación o desaparición rápida de un órgano de una planta. Es decir, vamos a determinar fase como aparición, transformación o desaparición más o menos rápida de un órgano de una planta y subperíodo sería el lapso de tiempo entre cada una de las fases. Por ejemplo, la siembra podría considerarse una fase. La emergencia es cuando la planta ya emerge de la superficie del suelo. Es decir, aquí, entre siembra y emergencia, lo que va a ocurrir es la exterminación, justamente, que es oculta, va a estar debajo del suelo. Y a partir de la emergencia, las observaciones van a ser sobre la superficie del suelo. Tenemos emergencia. Luego, los estadios fenológicos, por ejemplo, crecimiento de tallos, aparición de hojas, crecimiento de hojas, la iniciación floral. Esta sería otra fase, cuando observamos que en un lote las plantas comienzan a producir un nuevo órgano, que es justamente el botón floral o la floración. Y esto lo vamos a notar que en pocos días va a ocurrir en la totalidad del lote. Por eso decimos que es una aparición de un órgano que es más o menos rápida respecto del subperíodo. El subperíodo, que sería el lapso de tiempo entre fase y fase, va a ser más prolongado que la ocurrencia de una fase. Antes, si la aparición de las anteras y luego la madurez. Estas serían las fases que se pueden, en general, encontrar en los cultivos utilizando, digamos, cuando uno utiliza el método 1 de observación de fase y subperíodo. Entonces, por ejemplo, una fase que puede ser el panojamiento en el maíz, vamos a ver que el momento en el que ocurre la fase va a ser de menos de días, digamos, podríamos decir. En pocos días se va a producir ese fenómeno en todo el lote. Entonces, podemos decir que esta fase vamos a encontrar una... Cuando vayamos a visitar el lote vamos a encontrar que hay pocas plantas, menos del 20% que están en esta fase de panojamiento. Entonces, decimos que está en inicio de panojamiento. Si la fase, este periodo, esta curva, está indicando en la cisa del tiempo y en ordenada la cantidad de plantas que están en esa fase. Esta sería la curva de la fase panojamiento. Entonces, si el 20% o menos están en esta fase, estamos en inicio. Si el 50% de las plantas de lote tienen la panoja, entonces estamos en plenitud de fase. Y si ya el 80% o más están en esta fase de aparición de la panoja, entonces estamos en fin de fase. Y esto, como ya les digo, ocurre en pocos días. Por eso aquí hay que visitar más frecuentemente el lote para saber en qué periodo de la fase se encuentra. En qué parte de la fase. Si está en inicio, plenitud o fin. Luego va a venir el subperíodo, que va a ser un tiempo más prolongado hasta la siguiente fase. Bien. Aquí, entonces tenemos fase 1, que puede ser emergencia, fase 2, que puede ser elundación de tallos, aparición de hojas, fase 3, que puede ser panojamiento, fase 4, que puede ser la aparición de los estigmas del órgano femenino y así. Y esta fase ocurre, ya les digo, en pocos días. Sin embargo, aquí, entre fase y fase, el periodo de tiempo va a ser, o sea, la cantidad de días va a ser mayor que la ocurrencia de la fase. Por lo tanto, aquí, esto se denomina subperíodo, el lapso de tiempo entre fase y fase. ¿Por qué es importante? Habíamos dicho que es importante realizar las observaciones fenológicas porque lo que queremos hacer es asociar los requerimientos meteorológicos de la planta al clima del lugar. Y para un año en particular serían los fenómenos meteorológicos que ocurren en ese lugar. Por ejemplo, si las precipitaciones o la radiación solar o la temperatura son adecuadas para un normal crecimiento y desarrollo del vegetal. Por eso estudiamos entonces la fenología o hacemos la observación fenológica. Y específicamente lo que tenemos que prestar atención es en los periodos críticos. Un periodo crítico sería un lapso de tiempo dentro del ciclo en el que si no se cumplen estos requerimientos ya la planta va a quedar marcada con un estrés tal que va a provocar un detrimento en el rinde final. Es decir, hay ciertos periodos de tiempo en el que si no se cumplen esos requerimientos meteorológicos ya el rinde no va a ser el rinde potencial sino que va a haber una merma en el rendimiento. Entonces la idea es identificar estos periodos críticos que en general se encuentran alrededor de floración. pero vamos a ver que en algunos cultivos se extiende un poco más. Supónganse que la fase 3 es floración entonces tenemos que estar bien atentos en este subperiodo previo a la floración y algunos días posterior a la floración si los requerimientos meteorológicos en agua, luz sobre todo y temperatura son adecuados y que la planta no sufra un estrés. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Bueno, en algunas situaciones si detectamos que hay un estrés podemos solucionarlo con algún manejo por ejemplo riego en el caso de que sepamos que para una buena floración que luego va a ser una digamos la etapa en la que va a quedar marcada el rendimiento final porque a partir de la floración se produce el fruto y si la floración se ve menguada o disminuida por un estrés hídrico entonces la cantidad de frutos por planta no va a ser la potencial y entonces vamos a tener una merma en el rendimiento entonces si sabemos que necesita una determinada cantidad de agua para tener un rinde potencial un rinde óptimo lo que lo que podemos hacer es implementar un sistema de riego y entonces estar atento para que si por las observaciones epidemiológicas vemos que se aproxima la floración determinamos que se aproxima la floración entonces y por otro lado vemos que las precipitaciones no son las las adecuadas y la humedad del suelo no es la la que necesita el cultivo tenemos que implementar un sistema de riego a esto se llama periodos críticos son periodos en los cuales la planta manifiesta una mayor sensibilidad a una determinada variable atmosférica es decir que si este requerimiento meteorológico no se cumple es más sensible y por lo tanto afecta al rendimiento final es decir no se puede recuperar después ya queda determinada la cantidad de frutos o de vainas por planta en el caso de soja y ya eso no se puede volver atrás o la cantidad de espigas por planta en el caso de maíz o la la cantidad digamos de espigas por planta en el caso de trigo y esto ya no se puede volver atrás entonces estos serían periodos críticos la idea es determinar eso acá tenemos un ejemplo claro en cuanto a un periodo crítico que es la floración en trigo aquí lo que estamos analizando es los días respecto del 50% de floración que sería el 0 aquí estamos en floración es decir en plenitud de floración 50% acá estamos 20 días antes 40 días antes estamos en el su periodo antes y floración y aquí serían los días después de floración lo que se ha hecho acá es experimentos con distintas condiciones a distintas condiciones de radiación y entonces se observa que para distintas condiciones de radiación el número de granos por planta se ha ido ha ido disminuyendo cuando nosotros por algún método artificial oscurecemos a la planta y por lo tanto evitamos que sea interceptada por la radiación del sol esto es más sensible 20 días antes de floración y la radiación incidente es más sensible 20 días antes de floración es decir si no si no cumple los requerimientos de radiación solar 20 días antes de floración la merma es del 20% aproximadamente en cambio si la radiación es menor 40 días antes y luego se recupera es decir los días vuelven a ser soleados la merma es del 90% así se puede leer el gráfico entonces si los días son nublados 20 días antes de floración la merma va a ser más significativa en trigo bueno y podemos ahora pasar a la parte de métodos de observación fenológica para cada cultivo como yo decía hay una escala específica este sería el método 2 el método ya pasamos del método de fase superior al método 2 que es el método de los estadios fenológicos en el método de los estadios fenológicos hay una escala específica para cada cultivo por ejemplo tenemos la escala de trigo se llama asado en honor al que lo puso la escala de soja per la escala de maíz richie hangway la escala de girasol es de schneider y miller y que es lo que vamos a observar vamos a observar estas plantas que nosotros habíamos individualizado con las estacas y vamos a determinar en qué estadio fenológico comparándola con la escala correspondiente por ejemplo si estamos observando plantas de trigo tenemos que usar la escala asado y comparar lo que nosotros observamos en la planta con la escala entonces por eso tenemos que conocer cuál es la escala de cada cultivo en particular aquí ya dejamos el concepto de inicio plenitud y fin de fase ya no hablamos más de fase sino hablamos de estadio fenológico bien como decía anteriormente se toma 40 plantas 10 plantas en cada sitio y se observa cada una de las plantas lo que yo quiero lo que yo observo es en qué estadio fenológico se encuentra y lo asocio a un código que me va a marcar la escala entonces yo digo esta planta está en por ejemplo Z1 en el caso de que sea sado la escala y estamos hablando de trigo una vez que codifico de alguna manera le asigno un código en función de la escala a cada una de las 40 plantas hago un cálculo de porcentaje y digo bueno porque aquí lo que puede suceder es que en el mismo momento en los cuatro sitios se presenten distintos estadios fenológicos es decir yo observo una planta y está en Z1 y observo otra planta la que está al lado o la que está en otro sitio del lote en otra estaca y observo que está en Z2 entonces se pueden presentar debido a las heterogeneidades se pueden presentar varios estadios fenológicos al mismo momento entonces lo que yo tengo que hacer es primero determinar el estadio fenológico de las 40 plantas que pueden ser distintos pueden ser varios como yo decía y luego calcular un porcentaje por cada estadio al final el estadio que presenta el 50% o más de las plantas entonces ese lo voy a extrapolar y voy a decir que ese es el estadio fenológico de Torlott vamos a ver un ejemplo ahí tenemos un ejemplo de planilla de observación fenológica y entonces aquí en estos renglones voy a utilizarlos para cada uno de los estadios fenológicos vamos a suponer que hablamos de trigo y entonces vamos a tener la fecha de observación supóngase que hay cuatro estadios que están presentes el mismo día de la de la observación entonces yo voy a reaccionar cuatro renglones fíjense 12 de agosto 2019 encontré 14 plantas en Z11 16 plantas en Z12 6 plantas en Z13 y cuántas plantas en Z2 ahí tengo las 40 plantas entonces como yo encontré al mismo tiempo cuatro estadios fenológicos a la fecha en que yo hice la observación tengo que rellenar cuatro renglones de la planilla acá pongo el número de plantas y el estadio que yo identifique para cada una para cada una de estas plantas posteriormente calculo el porcentaje es decir respecto de las 40 plantas 14 plantas representan el 35% 16 plantas representan el 40% y así 6 plantas de 15 y 10 bien ahora como yo te decía ya tengo los porcentajes el estadio que supere que sea igual o mayor al 50% ese va a ser el estadio general del lote en este ejemplo en particular ninguno de los cuatro estadios fenológicos que yo encontré en el campo supera el 50% entonces como esto no ocurre yo voy a ir de los estadios más avanzados hacia los estadios anteriores y digo bueno el estadio más avanzado yo sé que en la escala es el Z2 porque estos son Z1 y este sería el Z2 entonces digo bueno el estadio más avanzado que es Z2 tengo el 10% del planta quiere decir que estas plantas del Z1 3 estas plantas del Z2 ya pasaron por el Z1 3 entonces como que me voy hacia atrás en el tiempo y las sumo es decir sumo las 4 plantas que están en Z2 con las 6 plantas que están en Z1 3 y digo en realidad 10 plantas estuvieron en Z1 3 esto representa el 25% como como es todavía el 25% es menor del 50 digo bueno estas 10 plantas que estuvieron en Z1 3 en algún momento estuvieron en Z1 2 entonces sumo hacia atrás y ahora si voy a tener 26 plantas es decir un 65% en Z1 2 como el 65% es mayor del 50% entonces digo el cultivo está en Z1 2 porque ahí ya tengo más del 50% de las plantas en Z1 2 si hubiese algún estadio en el que tengo el 50% entonces digo ese es el estadio del cultivo pero como en este caso no ocurrió me voy desde los estadios más más avanzados voy sumando hacia atrás hacia los estadios menores cuando supera el 50% ahí me planto y digo ese sería el estadio fenológico del cultivo Z1 2 bueno para trigo vamos a tener estos estadios es un código que está compuesto su primera su primera digamos primer lígito es una letra que está indicando qué escala estamos utilizando en este caso si es Z estamos utilizando la escada asado y entonces sabemos que la escada asado es para trigo por lo tanto se trata de un cultivo de trigo es decir cada vez que nosotros veamos como estadio fenológico una Z estamos seguros de que se trata de una planta de trigo y luego va un número que va ese número va a corresponder al estadio fenológico si hay un cero es porque estamos en germinación es decir que estamos todavía la planta no emerge de la superficie del suelo en Z0 estamos hablando de germinación luego puede haber un punto decimal y un numerito que estaría indicando qué porcentaje de la germinación está esa plántula o ese individuo puede estar al 50% de germinación para eso vamos a tener que si queremos hacer la observación de germinación tenemos que cavar y sacar la semilla luego se puede volver a enterrar y si está en el 50% sería Z0.5 si está en el 70% Z0.7 y si ya germinó el Z1 donde uno ya es el crecimiento de la plántula o sea de la hoja aquí ya emerge la planta sobre la superficie del suelo y comienza a producir hojas este sería el Z1 después vamos a ir viendo los demás Z2 macollajes de la unación del tallo aquí estamos en Z1 ahora el número decimal a partir de Z1 va a ser la cantidad de hojas de esta de esta plántula que ha emergido y para poder contar la hoja tiene que estar totalmente desarrollada es decir que tenemos que observar que los bordes de la hoja no se toquen y que sea visible la lígula que es la lígula una especie de aro que está en la base de la hoja un aro blanco que está en la base de la hoja cuando está visible entonces porque la hoja está totalmente desarrollada entonces en este caso fíjense esta planta tiene una hoja aquí y la otra que está se está desarrollando pero no se ha desarrollado en todo porque todavía no se le ve la lígula es decir no tiene que quiebre con esta que es claro y la hoja todavía los bordes se están tocando sobre todo en la base de la hoja entonces esto sería Z1-1 es decir tiene una hoja totalmente desarrollada en este otro caso tenemos tres hojas pero la la tercera hoja no está totalmente desarrollada porque todavía está enrollada y no se le ve la lígula entonces este sería Z1-2 y para ya cuando vemos que de la base de la de la planta aparece un nuevo tallo estamos diciendo que estamos ya en macollaje y esta sería la etapa Z2 donde ahora el decimal indica la cantidad de macollos o de tallos secundarios del tallo principal de la planta entonces aquí podemos tener para el tallo principal estaría en Z1-4 con cuatro hojas totalmente desplegadas acá viene la quinta hoja pero no está totalmente desarrollada pero a su vez ya tenemos dos tallos secundarios entonces Z2-2 el número decimal luego del 2 indicaría la cantidad de tallos secundarios de la planta de trigo bueno aquí ya se empieza a complicar porque ya tenemos siete hojas y cuatro tallos lo que vamos a hacer como una cuestión más práctica es en el caso de que haya en la misma planta dos estadios fenológicos vamos a tomar el estadio más avanzado entonces en este caso por ejemplo sería Z2-4 ya esto no lo vamos a tener en cuenta bueno y el tercer estadio sería el nudo visible o elongación de tallo en este caso el tallo principal vamos a percibir si lo si lo tocamos que hay una dureza entonces este sería el nudo en realidad lo que estamos sintiendo es que está comenzando a crecer la espiguilla dentro de la vaina del tallo principal entonces este sería ya Z3 cuando percibimos el nudo en el tallo de la vaina principal y luego una etapa posterior sería un estadio que no es posterior sería el estado de bota o ensanchamiento o vaina engrosada es decir la espiguilla está comenzando a ocupar espacio y por lo tanto está engrosando la vaina del tallo principal por lo tanto este ya cuando vemos que el tallo se engrosa aumenta su grosor es porque ya estamos en Z4 luego la espiga surge de la de la hoja bandera y en función de este sería Z5 aparición de la espiga y aquí en función de si en qué porcentaje digamos ha aparecido o ha surgido la espiga le vamos a poner el número decimal si es el 10% Z51 si es el 50% de la espiga total 55 y ya cuando está en el 100% ya estamos en Z6 toda la espiga visible Z6 sería espigazón y ya una vez que perdón Z5 es espigazón y Z6 ya es antesis Z6 0 la espiga está totalmente fuera de la vaina pero no vemos ninguna antera las anteras son el órgano masculino de reproducción que son como unos pequeños pelitos amarillos entonces si no observamos ninguno sería Z6 0 si observamos el 10% Z61 el 50% Z65 como en este caso y luego ya viene la maduración de grano cuando ya vemos que los granos se han fecundado y comienzan a llenarse el Z7 el grano es lechoso que quiere decir que si yo rompo el grano aparece como un líquido blanco el Z bueno acá tenemos unas fotografías de los tres estadios anteriores por ejemplo la vaina engrosada fíjense Z4 la espigazón Z5 y aquí está la antesis que se ven estos órganos de producción más comunes que son las anteras que se va a notar que son pequeñas protuberancias de color amarillo ese sería antesis bien vamos a cortar aquí y en el próximo video vamos a seguir con la escala de Richie Hangwell de Richie Hangwell y en el próximo video Gracias.